Estoy celoso Yo no lo niego Sigo tus pasos Igual que un perro Que te quiere atrapar Estás con otro Y me da rabia Yo no soporto Cuando te abraza Y no lo puedo evitar Es una cachetada Cada caricia Que le das me mata Si le sonríes Una carcajada Rena en mi pecho Es flotando mi corazón Es una cachetada Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Estoy más lejos Dejos de ti Que eres el sol Estoy muriendo Porque lo dejes Porque lo olvides Y me desees Como a nadie jamás Y me traicionan Los pensamientos Cuando quisiera Tener un puesto Y ocupar su lugar Es una cachetada Es una cachetada Cada caricia Que le das Me mata Si le sonríes Una carcajada Rena en mi pecho Es flotando mi corazón Es una cachetada Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Y estoy más lejos Y estoy más lejos Lejos de ti Que eres el sol Es una cachetada Cada caricia Que le das Me mata Si le sonríes Una carcajada Rena en mi pecho Es flotando mi corazón Es una cachetada Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Y estoy más lejos Y estoy más lejos Y estoy más lejos